Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez gritan a los cuatro vientos su deseo por ser padres. A través de su cuenta de Instagram, Chiquis publicó esta foto con una leyenda que dice Él me está haciendo querer ser mamá. Como si fuera poco, Lorenzo posteó esta imagen en sus redes, donde lo podemos ver usando un filtro que lo hace lucir como bebé, alborotando a la fanaticada y a tan solo semanas de su boda con la hija de Jenny Rivera. Es uno de los productores más reconocidos de la música urbana y ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Anuel y Don Omar. Su nombre es Luían Malavé Nieve, mejor conocido...